¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a otro vídeo de Batman Return to Arkham City con su buen amigo Peter que el día de hoy les trae el desafío final de combate con Catwoman y tristemente cuando lo acabemos no nos votará ni un puto logro ni un puto trofeo porque, bueno, porque para que nos dé algo aquí tenemos que juntar las 72 medallas eso significa que tenemos que hacer absolutamente todos los desafíos de combate y todos los desafíos de depredador con 3 medallas para que nos den nuestro logrito o trofeo, entonces pues cuando terminemos esto habremos llegado a la mitad la ventaja es que si ya llegaron hasta aquí y si ya pasaron pelea en la casa de la risa esto es un pan de dioses sí, sí, hay muchas armas pero con el movimiento que están viendo que aquí estoy utilizando se los comen vivos, la verdad o sea, de aquí incluso creo, creo que voy a poder sacar, si sigo con esta fluidez, la primer medalla aquí que ahí está, de hecho, ¿creen que sacaremos la segunda medalla? ¿Acaso podré sacar la segunda medalla aquí? nos vamos bastante bien, ¿eh? no, no creo, demasiada buena suerte sí, o demasiado pro uff, uff, no, sí, vamos, vamos, vamos y segunda medalla desde la ronda 1, sí, cómo no como les decía, es solo práctica, este, y mucho latigo, mucho que sería, si me fallo la memoria, es B y A y círculo y X, dependiendo de la persona en que lo estén jugando ay, bueno, ahí ya le empecé a cagar un poco, yo creo que ya está emocionado de haber sacado dos medallas ah, además de que, hay mujeres ninja para Peter, y no, 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 no ahhh... fuck yo creo que aquí sí vamos a sacar el doble de puntaje, me gustaría creerlo, además es Después de que me fue tan mal en el video pasado. Creo que es lo mínimo. A ver. ¡Noooo! ¡Maldita, maldita Catwoman! ¡Maldita seas! Solo quedas tú. ¡Puta! Bueno, no será exactamente lo que tenía en mente, pero tampoco estuvo tan mal. No, no te hagas una chica, ¿verdad? Hice más en la primera ronda cuando tenía menos. Pero es que en la otra la hice perfecto en hits de combos. O sea, digo, creo que les acabo de mostrar lo fácil que es esto. De hecho, yo creo que cuando sean los desafíos en donde me pongan armas, posiblemente aquí sea en donde decida echarme... Digo, ya hay tantas armas aquí que una más, una menos. Las prefiero aquí que realmente con los titanes. Pero bueno, hablaré de eso cuando lleguemos a los desafíos de Riddler. Entonces me estoy adelantando mucho. Es que este movimiento, papus. Este movimiento. Y ahí está. Tres medallitas. Y aún me queda otra ronda para hacer aún más puntachos. ¡Puntachos! Ah, por cierto, este es otro de los movimientos de Kidwellman. Bueno, sí, hago el video de los movimientos ahí y se darán cuenta. Es que hay algunos que generalmente no utilizo porque con Batman se ven super problemas, pero con ella como que no sé, no me acomodo. Casi 60.000, o sea, ya nos pasamos por 16.000 y esto que aún nos falta una rondita. Solo espero no confiarme. Es que aquí ya hay una cantidad brutal entre porras eléctricas otra vez. Ahora más escudos y claro está que aquí van a salir mujeres niñas al final, que esto también pasa con Batman. ¡Puta verga! Y son dos, son tres secuaces con armaduras, ¿no? ¡Mames! Aquí por donde lo veas está de la verga. Es que, perdón, perdón si me quedé cayendo un rato, pero es que la concentración aquí sí se puso gruesa. Y esta iba tan bien y de repente ¡pum! Y lo peor de todo es que todavía me falta que lleguen las mujeres ninja. Yo creo que después de este, ahí está, sí. ¡Noooo! A ver. ¡Verga! ¿Ve usted? No está chingando. Ya tengo suficiente con que tengo puti mujeres ninja para todos. Neta, odio las armas y odio que Batman solo sea el único que pueda destruirlas. Y sé que se los digo en todos los videos, pero es que es la verdad, puta verga otra vez. Y otra vez estoy, no manches, me estaba yendo también y de repente empecé a manquear como los dioses griegos. ¡Noooo! Ok, ya sé cómo voy a acabar esto. Usted, tome un zapatazo. ¿Un botazo? Bueno. Lo he dicho es que lo logramos. Las primeras... 72... 36 medallas. Con los desafíos de combate. Ahora pasémonos a las de Depredador. Que espero que las técnicas que les vaya a mostrar, que les funcionen. Recuerden que todos los videos que tengo de Batman, Catwoman, Robin y Nightwing están en la descripción que te estoy dejando aquí abajo. En la caja... Pues sí, en la descripción del video vas a encontrar el link que te mando para allá. Y pues bueno, espero que este video te haya servido. Si fue así, ya sabes que ese pequeño like siempre se agradece. Y como siempre, yo soy tu amigo Peter. Te estaré viendo en cualquier otro video que tenga de Batman en el canal o en la infinidad de guías que tengo para ustedes. Y yo sé que esto parece redundante y repetitivo. Si has visto muchos de mis videos, pero ya saben que sí me gusta cerrar esto. Amigos, que estén muy bien y como siempre, hasta el siguiente video. Bye, bye.